Emilia no jugará su última carga. El señor ingeniero te arrastra a vivir a mi no escondida. Podrá ser un infierno para muchos, pero para mí va a ser un paraíso. Martín podría arrepentirse. Debo darte una oportunidad de salvarte. No me puedo casar contigo. ¿De qué me estás hablando? Este viernes.